En este momento hacemos un llamado a la comunidad educativa a reintegrarse a la apertura del año escolar. Y le hago un llamado públicamente a todos los padres que manden a sus hijos a clase, que nos integremos este lunes 20, que lo vamos a esperar con las puertas abiertas, especialmente Altagracia Lucas de García cuenta con todos los requisitos del lugar para iniciar este año escolar.